Peinados fáciles con trenzas Primero haremos una partición inclinada de oreja a oreja y sujetaremos el cabello con una pinza o con una goma para que no nos moleste. Ahora cogemos un mechón, dividimos el cabello en tres particiones y hacemos una trenza de tres cabos. Siempre que cruzamos por abajo añadimos cabello y por arriba lo hacemos normal. Cruzamos por abajo, añadimos cabello y por arriba normal. Es importante ir tirando el cabello hacia arriba para evitar que se vea la partición. Vamos haciendo lo mismo en cada cruce, por arriba normal y por abajo cruzamos y añadimos cabello. Acabamos de trenzar todo el mechón, la amarramos con una goma pequeña, soltamos el cabello, lo cardamos para conseguir más volumen, lo colocamos con las manos y hacemos una coleta. Si nos queda baja la trenza, colocamos alguna horquilla, tapamos la goma y listo. Si queremos el cabello recogido, lo enrollamos haciendo un moño, entramos las puntas y lo sujetamos con horquillas. Y listo. Pensad que también podemos hacer una trenza doble exactamente igual. Recordad, cruzamos por arriba normal y por abajo añadimos cabello. Acabamos de trenzar todo el mechón. Sujetamos la trenza con una goma pequeña y podemos recoger el cabello o dejarlo suelto. ¿Qué opción os ha gustado más? Dejar vuestro comentario, pulgares arriba, suscribiros a mi canal, os espero en todas las redes sociales y en la web secretasdechicas.es. Os mando un beso muy fuerte y nos vemos pronto en el próximo vídeo.